pasame gente aquí chalecin46 antes de que me olvide chavales ya sabéis en la tienda apoya un creador ya tengo código charlycin46youtube de verdad me ayudáis muchísimo me apoyáis con vuestras compras y aquí estamos con los deshacios caneo chic y vamos con destruye un telescopio una televisión y un poste de teléfonos dentro vídeo pues nos vamos a ir a la meda concretamente a la torre del guardabosques c66 nos tiramos y vamos a buscar el telescopio que lo tenemos fuera de la nivel 306 306 ya chavales y yo sin jugar tres semanas vamos a la torre que tenemos fuera un telescopio hay unos cuantos por toda la isla pero a mí me gusta este sitio así que quien está haciendo el vídeo yo quien dice dónde va yo aquí le van a quitar el telescopio en toda la cara a mí igual no salía por el cofre nosotros vamos a por el telescopio que es a lo que hemos venido chavales telescopio así que vamos a poner el segundo bueno nos vamos a ir a esta casita de aquí 44 c vamos a buscar la televisión prácticamente televisión tenéis en cualquier sitio que vayáis a cualquier pueblo a cualquier ciudad que os metéis en una casa casi todas tienen televisión pero bueno esta nos cogía cerquita estamos un poco separados para que tampoco sea tanto barullo así lo hacemos más fácil y tendríamos teledestruida si queréis aprovechar podéis a pescar que también hay un desafío de pescar en este pantano concretamente y bueno aquí teníamos una tele aquí tenemos la tele así que vamos a por el último y nos vamos a ir a buscar un póster de teléfono que por ejemplo en esta carretera de aquí vamos a encontrar f3 3f chavales bueno supongo que habrá supongo que habrá postres por toda la isla pero yo voy a ir más o menos donde creo que hay alguno con esto acabamos el desafío recordad suscribiros y dejar vuestro like y si queréis que siga haciendo estos vídeos molones pachal y sin 46 usar el código en la tienda también entréis en el sorteo para un pase de batalla de la siguiente temporada aquí tenemos el palo no es fallado y desafío completado chavales